Más de ocho horas duró la fiesta que organizó la familia de José Librado Concha Casanova, quien celebró su cumpleaños número 112 en Canzacap. Vestido con el traje regional y acompañado de sus familiares y amigos, asistió a una misa de acción de gracias en la iglesia Santa María de Guadalupe. Luego se realizó un desfile que amenizó una charanga hasta el domo municipal, donde se bailó jarana, actuaron dos mariachis y un tecladista que amenizó la fiesta. Don Lee, cuyos nietos, bisnietos y tataranietos lo llaman cariñosamente, pape o papá grande, nació el 17 de agosto de 1920 en la población de Santa María, municipio de Canzacap. Hijo de José Vicente Concha May y María Mercedes Casanova Ken, que en paz descanse, trabajó en la terracería como posero, albarrador y agricultor. Con Martina Kutz Tun, que en paz descanse, procreó a siete hijos, Marta y José Vicente, que en paz descanse, Tula, Rita, Diony, Elvira y Flor. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.